El presidente de Perú, Ollanta Humala, cumple este lunes 100 días de gobierno con más de un 60% de aceptación, según encuestas locales. ¡Solta, acción! La primera tendencia progresista asumió el poder del país suramericano el pasado mes de... ...un buen desempeño. En el sector económico han mantenido las políticas del viejo gobierno, que permitieron un crecimiento en economía y llegó a una negociación con las empresas mineras para que pague más impuesto al Estado, lo cual es bien visto por la nación. Expertos consideran que ha cumplido con lo prometido, trabajar por la inclusión social y no interrumpir el auge económico que experimenta la nación. Sin embargo, Humala enfrenta una coyuntura política, ha exhortado a su segundo vicepresidente Omar Cheade a renunciar a ese cargo, tras ser acusado de tráfico de influencias, situación que va contra lo que fue una de las principales banderas de la campaña electoral por la presidencia.